TVX Canal 16, una televisión diferente El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan Por ejemplo, nuestro amigo Cuco está, pues ahora sí que a la espera pues Porque ya llegó el ejército, hay manifestación, allá donde está la sede del IEPC Al parecer, al parecer se ha pretendido quemar todo lo que es las urnas Todo lo que son las boletas electorales, es lo que tenemos Más adelante tendremos a Roberto Canseco, pero eso sí, ya el Cuco Rovinoza está tranquilo Dice él que confía, que la ley se cumpla y ya le entrega su contrase mayoría en Macupana Bueno, así también, pero antes quiero presentar a Mari, ¿Cómo estás Mari? Buenas tardes Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes Miércoles, 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 diez de junio, ya diez de junio Una edita para celebrar a todos los papacitos Por cierto, está el pollo, no vido el Zacatripa, pollo, ¿Cómo estás? Tiene su diabetes, alta su colesterol, Zacatripa Buenas tardes, buenas tardes ¿Está el pollo, no? Claro Recuerde para sus whatsappos, llamadas, porque ya está fallando el teléfono Ya lo compusiste, carnal Está fallando Noventa y nueve, treinta y uno, sesenta, sesenta y uno, ochenta y uno Llamadas y whatsappos, noventa y nueve, treinta y uno, sesenta, sesenta y uno, ochenta y uno Por ahí tenemos ya otro teléfono que es el noventa y nueve, treinta y tres, dieciocho, diecisiete, setenta Eso es para las llamadas, llamadas en cabina Ya Tenemos también a Óscar, Óscar está pendiente de Paraíso, ¿no? Un saludo para todo, gracias Hay buena noticia para los paraíso en Paraíso Esa voz me encanta Claro Esa sí me da gana, pero me para la ñunga ya Óscar, ¿Cómo va la cosa en Paraíso? Por ahí en Paraíso ya está iniciando el conteo de votos por votos Está sumando de masa, va fumando el maestro Héctor ya Más votos y están sacando los que votaron tres veces Bueno, ahí en Paraíso Garratito, si da resultado ya a favor del panista Héctor López El famoso Porky Se va a comunicar inmediatamente en el transcurso del día de hoy Para su público, bueno, ahí está la batalla ya Donde el PRD pues también no tiene Pues ahí, pues le dieron el crédito Pero el PAN está peleándole con un hilito y ahí Un pelo de sapo, dirían por ahí un amigo El PAN ya la, pues está, puede dar la sorpresa El PAN, en este momento ¿Qué pasó? Me están preguntando por si hay videos Pero antes, tenemos a don Beto Canseco Bueno, Roberto Canseco, ¿qué tal? Buenas tardes, dime hermano ¿Cómo está Roberto? Bueno Mira bien, estamos aquí casualmente Enfrente del Instituto Electoral de Tabasco Donde se iba a llevar el crédito el día de hoy El cómputo final Pero todos los candidatos Gapal Córdo, Momento Ciudadano Morena, PRD El psicologista, Libre Pelaez Pues el PAN Todos los candidatos Llegaron con su gente Y se plantaron exigiendo Nuevas elecciones Estas PAN Califican que esto fue una cochinada Una porquería Y más tarde, Miguel Pues vimos pasar unos encapuchados Vecidos de negro Que se decían ellos Que los políticos son 22 Los inmediatos de rateros Y que por lo tanto A la media hora Pues se meten Se rompen Queman la jurna Y aquí casualmente Llegaron los soldados La misma gente Se formó No permitieron el paso Los soldados Dieron reversa Los camiones Y posteriormente Entró la policía del estado Y también no permitían el paso Mientras la policía municipal Resguardaba Enfrente del edificio En estos momentos La gente pidió Que se vaya a la policía municipal Porque son trinitos Así que como delincuentes Parte de la mafia Que en el día de la elección Participaron Y en estos momentos La policía municipal Fueron sacados del edificio Y esto lo resguarda A la policía del estatal Oye Roberto Una pregunta Una pregunta Está en ese grupo De rebelde ahorita El mayate Más conocido De Macufana Juan Álvarez Sí Juan Álvarez Estuvo temprano Con todos los otros candidatos O sea Juan Álvarez Estuvo al frente Gafal Córdoba Frenet Martín de Colomé Iber Perae Doña Cotila Del Paz Claro Estaría Todos los otros candidatos Yo preguntaría Roberto ¿Tendría calidad moral Juan Álvarez Para estar en esa manifestación Pidiendo fraude? Pues claro Miguel No hay que demorar Porque fue el que entregó Vale de gas Que no tiene valor Porque fue fiado Pero en estos momentos Pues aquí está La policía del estado Hay orden ya Están preguntando Constantemente Aquí ya está la cosa Más calmada Al ver que ya La policía municipal Ya está afuera Porque lo que necesitan Que son las partes De la misma Delincuencia Claro Así Gracias Roberto Pues ya hace Fíjense Hace unos segundos Televistamos a nuestro amigo Cuco Claro Dice No puedo Hablar hasta que No tenga yo esa constancia Y esperar pues Que se cumple la ley Están Como dice Roberto Iban a contar voto por voto Pero en dado caso Pero Cuco dice Voy a ratito Vamos a esperar Y es un hecho irreversible Cuco Romilán Será el presidente De Macupana Buenas tardes Bueno No sale No sale Se fue Bueno Voy a decir una cosa Un favor pueblo Después se molestan Me insultan Ya se lo dije Diciendo de que Yo estoy censurando No les permito Sacar la voz Es que los teléfonos De cabina Tienen ratito Que están fallando Por cuestión De tecnología Es que son muy nuevos No le entendemos Ustedes son algunos De Egipto Árabe No le entendemos Mejor Marquez Directamente A 99 31 60 61 81 A ver si sale Buenas tardes Buenas tardes Adelante hermano Quiero comentarle Quiero comentarle Que aquí en el 34 No tenía gente El PRD Es casualidad Que al momento Salió con gente El PRD Y lamentablemente Aquí en el 34 No han hecho Ni una obra El PRD No han hecho Ni madre El PRD Yo fui El PRD Pero lamentablemente Me arrepiento De haber llevado El PRD Al Estado Porque son unos Puercos Pleititos Lamentablemente Ahora que Pelean el hueso Lamentablemente Que si Hablan que Pelearan el trabajo Lamentablemente Este cochino De Pancho Sánchez Aquí Legalmente No hizo nada En el 34 Son bañaderos De pato De bueno Está el 34 En la etnopia Ni una obra social Hay Ok Bueno ya pasó Tu comentario Compadre Para eso era La campaña Para luego El pueblo Tienen que calificar Lo bueno y lo malo Pues ya Así está la cosa Gracias hermano Pendiente Creo que también Que ya hay impugnación Ahí el PRI No está la batalla legal Se puede hacer Una buena manifestación Donde no aceptamos Esa Que se ganó Que se impugna En general Ahí es la labor Del partido Ahí es la labor De Herubiel Ok Gracias hermano Fíjense Les voy a leer Una nota de Herubiel Gracias A ver Pollo Que me la di por favor El de Herubiel Vea Escuche bien Paisano Esto trascendió Y de luego Es un trabajo De Chicareca Que como Canal TV Que se ve Estamos siempre Dándole lo que otros Nos dicen Porque se trata De este medio De comunicación Muy diferente De los demás Tenemos llamaditas Pollo Vamos a atender al pueblo Buenas tardes Pueblo Dígame Oiga amigo Si hermano Oiga Me da una lástima La verdad Mira amigo Con todo respeto Estoy privista Si hermano La verdad Me da mucha pena Lo que está haciendo Morena Como robó el triunfo Del PRD realmente Donde se perdieron Esas casillas De que municipio Me habla compadrito De aquí de Comarcal Ah Como Alcalco Ah ok Pero como que eso No se hace Bueno Tiene que ser suficiente Para ganar con su gente No digo Oiga compadrito Me está reportando Que en Comarcalco El PRD tomó Ahí en la junta distrital Es cierto Afirma Es cierto Afirma Afirma Ok Es lo que nos está diciendo Bueno agente Alipio Pues es lo que tiene que hacer Impugnar Es lo que le queda O callar Dado caso El que si Definitivamente Señores Claro que me dicen Que el partido El PRI También está haciendo su tarea De impugnar En Comarcalco Pero Ya definitivamente El caso de Grabur Grabur ha dicho La gente Quiso eso Pues disfrútenlo No creo que está en lo correcto Gracias Grabur Por llamar también Desde luego Felicitar el trabajo De Inche Careca Y de esta empresa Gracias Desde luego Es nuestro amigo No lo vamos a negar Así haya perdido Es nuestro amigo Para mí es mi amigo Punto Buenas tardes amigo Dígame ¿Qué sucede por allá paisano? Ay hermano Habla Luis Dime Lo robó el PRD Bastante Acá como estuvo Estuvo dando este dinero Al cambio Porque le voy a tener Qué barro La verdad Esa es la corrupción Del gobierno de arriba Que hay acá Ok A ver se impugnen Las elecciones Bueno el trabajo De los partidos Hoy que termina ya La elección Ya los partidos Tienen que Todos los datos Tienen que impugnar Gracias hermano Órale pues Ya lo tenemos bien Bueno Pásamelo ahí Vamos a chica Señores Vamos a ver Nada más Lo que Se lo recomiendo Escuchen lo siguiente Por acá dice Por si las dudas Herubiel Alonso Ya se cambió De residencia Lo vieron sacar Maletas Y cajas De cartón Custodiado Por agentes De seguridad Porque huyó Es la pregunta Chequen el dato Es un reporte Anónimo Entregado Ahí Chicareca Por si las dudas Le hacemos Pública El mismo Herubiel Alonso Debe explicar Los motivos Por el cual De última hora Decidió Huir de ese lugar Ayer Lunes Dice el dato Ayer lunes 8 de junio A las 7.40 De la tarde Herubiel Alonso Que junto con su esposa Llegó A su casa De fraccionamiento Rial Caminero Ubicado en Prolongación De paseo De la sierra Número 1017 De la colonia Primero de mayo Con un grupo De 8 agentes De seguridad Privada Y 2 personas Más Que lo apoyaron Cargando maletas Tardaron como 40 minutos Y cerraron La casa Donde Actualmente Permanece Un solo vigilante Dice Viajó En una camioneta Suburba En color blanca Y 3 vehículos Más Cargaron 4 maletas Y 6 cajas Será el pago De su traición A César Pegue Por lo de fraude Electoral De pilón Hasta el municipio De Balancán Entregó al PRD Dicen Que ni su casilla Ganó El PRI En ese municipio De Balancán Usted saque Su propia conclusión Así que Desde el lunes Herubiel Por si la duda 4 maletas Se cargó Y 6 cajas De cartón Me imagino Que llena de calzón No es Me llama la atención Que fue ocultado Por guardia de seguridad Y esa empresa Se dice Y se rumora Comprobadamente Que es De Amet Ramos Bueno Ahorita vamos a hablar Nos queda Recuerde Voy a hablar De esos temas Ahorita Es delicado Claro Vamos a decirlo No podemos quedar callados Porque ese es nuestro lema No te guardes nada Pero yo primero quiero Decirle que Otra vez Otra víctima Un asaltan Un depósito Todos los clientes Estaban ahí Lo asaltaron En Cunduacán Y mataron Al encargado Adelante Mare Tú que sabes Más chingona Que cualquiera Un grupo De al menos Cinco hombres Fuertemente armados Asaltaron Un depósito Cervecero Localizado Sobre la autopista La isla Cunduacán Justamente Unos cuantos metros De la conocida Caseta de Cobros No contentos Con el botín Asesinaron De dos balazos Al encargado En el paso En el paso Los maleantes También asaltaron A los distribuidores De una conocida Empresa Refresquera A quienes dejaron A un Encerrados En el interior Del depósito De acuerdo A los informes Policiales Estos lamentables Hechos Se registraron A eso De las Una Veinte Horas De la tarde De este martes Cuando Cuando el Hoy difunto Difunto Cuando el hoy difunto Francisco Castañón Está bien Por chingona Por chingona Bueno Aquí lo que hay que Sobre Subrayar Señores Es que Si el gobierno Del estado Usó a los delincuentes Para Mapacheo Para intimidar A su adversario En cualquier municipio Es lógico Que los delincuentes Tienen bar alta Hacer lo que quiera Con el ciudadano Ahí estamos Yendo reflejo Cualquier punto De Tabasco La misma historia El mismo final No hay investigación No hay detención Hay más víctimas Es lo que nos espera Tres años más Claro Estamos Estamos desamparados Porque lo único Que cuenta Con vigilancia Privada Que la está pagando El propio pueblo A través del Subsidio del gobierno Del estado Son los funcionarios Y sus familias Y sus aliados Así es Bueno Voy a decirme Yo quisiera Comentar Mire Esto que lo voy a leer También Yo creo que Que en el caso Ya los compañeros De allá del PRD O de Morena Como el Calco Ya lograron su objetivo Ya ellos tienen en su bolsa El triunfo Como lo hayan logrado Pero en el caso De Laurense Rodríguez Que desde muy temprano Nos mandó Un mensaje Preguntando Eh Dice Canseco Como te quedó Tu ídolo Grabur De eso voy a regresar Vamos De eso voy a regresar Está bien Vámonos Vamos a regresar Saludos para Apoyos De eso voy a regresar No te guardes No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque Al 9931 60 61 81 Cabina 315 8600 315 6223 Y la lada Sin costo 01800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Hola como están Soy Axel el heredero Para invitarlos a que vean Todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste por TVX Un canal diferente Lucha Libre del Sureste por TVX Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Anacleto mueve el esqueleto Bailazo del día del padre El Pachacón de Chicareca llega este 13 de junio A Estanzuela Primera Por primera vez el rey de la piratería Daniel Araña de los Teclados Y en la compra de tu boleto participas para una guayabera de 4 bolsas Boletos para Belgrana Mari Pablo, estamos con ustedes Síguenos de lunes a sábado, ya saben De 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde En MX y en XMX 89.7 FM No te mueven, no te mueven, no te mueven No te mueven, no te mueven Borracho Una con 21 minutos, claro que sí Mire señor, voy a leer, hace rato que me quedé a media tinta Antes de la una me llegó este mensaje de Laurence Rodríguez Torruco Quien fuera candidato del PRI en el 2012 Y además que recuerde que Grabur lo ayudó con toda la cargada de Grabur Se la rifó con él Y este muchacho de Laurence ahorita que le tocó a Grabur Traicionó al PRI y se fue a apoyar a otra corriente que ya ustedes saben, el PRD Bueno, dice aquí Laurence ¿Y qué le pasó a tu ídolo del pueblo de Comalcalco? Grabur, tu candidato me dice Bueno, ya la historia lo dijeron Ya le saben, Grabur perdió Ganó Morena No ganó el PRD Pero bueno, yo creo que Laurence es el menos indicado Para exigirle cuenta a los PRD Yo no soy PRD Yo me dedico a este negocio Negocio, acuérdense Como toda empresa periodística es un negocio Pero si le digo que Laurence Su familia Los cacauteros Ya saben lo antecedentes de Laurence quien es Y bueno Si perdió a Lipio Amarrado con Laurence Es porque Laurence no tiene la calidad moral Creo que en este caso si ganó Morena Pues por algo será, ¿no? Y qué bueno que en este caso yo reconozco Es mi amigo Grabur En la buena y en la mala Es mi amigo Lo he dicho Es mi amigo el toro Peralta En la buena y en la mala Es mi amigo el pueblo general En la buena y en la mala No me van a hacer pensar otra cosa, señores Repito, se lo he dicho Yo no soy político Yo me dedico al negocio del periodismo Y ustedes los políticos Lo que tienen que cuidar es la imagen Deben ser siempre honesta No chaquetera Que la primera moneda que le tiran Se venden al mejor potor Como el caso de la familia Laurence Su papá fue, ya saben Fue alcalde de Comacalco Y ven nada más Fue líder de los cacauteros Como traer a los cacauteros Ahí en Estados Unidos Allá estamos jodidos en Comacalco Ya no hay cacao Pues sí, cacao Le gusta a la Laurence Porque viene facilito ¿No? Es lo que quería Gravur Manuel Gravur Es mi amigo Y seguir haciendo mi amigo Pierda o gane Ya sabe Cuenta con Miguel Canseco El equipo de Chicareca Y me imagino también Con TVX Porque es un buen amigo Buenas tardes Pablo Dígame Mira, que puede decir la gente hermano Que la Laurence Perdió porque lo traicionó la gente Y le compraron fotos Y la Laurence No lo quiere ni en Aldama Porque puso el papá El cacau a 90 centavos Además de eso La línea de camiones que tiene Ha matado a mucha gente Dejado en barrio a otro Y no le da pelo Ni por un kilo de azúcar Ese hombre es despreciable A pesar de que es un chaquetero Claro Claro, gracias hermanito Digo Es que Tu pasado Tu presente Y repito Si ella en Comalcalco Vai Ganó Bueno, se darán sus razones Porque ganó Que hizo, quien sabe Buenas tardes Pablo Dígame Buenas tardes mi amigo Adelante hermano Mira La gente que tomó Ahí es donde estaban contando Las casillas En Comalcalco Es la gente de Morena No es la gente de Alipio Ah bueno Que bueno que lo aclara No Que bueno que lo aclara Porque tenemos información Muchos perredistas Habían dicho que eran Los del PRD Que bueno que tu lo aclara Y por qué la tomaron Si ya ganaron supuestamente Pero ahorita como saben Que está el conteo Y que está ganando Alipio Porque las casillas de Alipio No habían aparecido Y de hecho Hay fotografías Donde están apareciendo Entre los montazales Ah carajo Vamos a estar pendientes Porque si vamos a defender El triunfo del señor Alipio Porque Es real que ganó Porque se está viendo En el conteo Ahorita va adelante Y es irreversible Creo ya Como cuántos votos Más o menos Lleva Alipio No sabes Ahorita no tiene El dato exacto Pero si vamos Ok Vamos a estar pendientes Me informo No compadre Porque este está pendiente Como el calco No Bueno Ahí está la competencia Ahí es lo que hay que decirlo Bueno Mari Que tiene Mari Tiene hambre Bueno dice por acá Cansaco Escriba en tu programa Porque se dice la verdad Y hacerle un llamado A la autoridad competente Estatal Ya que en el hospital De la escalera De San Carlos Macuspana Se está haciendo Toda una negligencia Todas personas que llegan En urgencias Ok Bueno Pollo Que tiene pollito Laurence Deja de ladrar Eres un punto maricón No pero digo Digo Este es un programa abierto Si a mí me lo dice Si a mí me dice Me escribe Un mensaje Ni siquiera me habla Cuando yo tengo Para hablarme Me escribe un mensaje Yo lo digo Si esto es público Laurence Eres un ratero Nos robaste Vamos señores Ya está con nosotros La famosísima Como la estrella De estrellas Tecladistas Más famosos De su lente mexicano El más pirateado Pero también El más odiado Por la competencia Dani Daniel Araya Los teclados A ver sube la rola El terror de la selva Una araña Esa que Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres Tres Más Tres 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 Más Más Ahí está la araña Señores Ya estamos listos Ya han pasado será que le da agua bendita o que onda vamos ahorita al corte regresamos con el chicaleca está la araña con nosotros platicamos por lo menos un minutito va a entrenar el disco muy pronto órale pues y regresamos disfrutando de esa hermosa fiesta un servidor Dani Daniel el araña de los ceclados los saluda yo la miro otra vez ¿dónde? paradita y en la esquina aquí es ¿sabiste que estoy hablando? ¿de quién? de esa que mi vecinita ah yo le quería decir oí que usted reche bonito cuidado con calceco de biche careca no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marque al 9931-60-6181 cabina 315-8600-315-6223 y la alada sin costo 01800-570 de liche careca todos los conductores de liche careca tvx canal 16 una televisión diferente hola como están soy Axel el heredero para invitarlos a que vean todos los jueves a las 8 de la noche lucha libre del sureste por tvx un canal diferente lucha libre del sureste por tvx grupo bx y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en poder informativo primera edición para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en poder informativo segunda edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en poder informativo tercera edición las noticias de tabasco méxico y el mundo están en poder informativo valor de verdad su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar fuente de vida eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa fuente de vida eterna tvx canal 16 una televisión diferente anacleto mueve el esqueleto bailazo del día del padre el pachagón de chicareca llega este 13 de junio a esta anzuela primera por primera vez el rey de la piratería dan Daniel Araña de los teclados y en la compra de tu boleto participas para una guayabera de 4 bolsas boletos con la delgada Mari Pablo estamos con ustedes síguenos de lunes a sábado ya saben de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde en tvx y avance xvx 89.7 FM no te muerdes nada no te muerdes nada no te muerdes nada no te muerdes nada ven como barco en alta mar y los chavos de ese barrio lo critican sin parar no les gustan las mujeres las detectan con honor lo que pasa que ese chico es otra mariposión ay sí ay no ay sí vamos 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 señores así estamos ya al regreso una con treinta y qué treinta y dos minutos claro que sí se me va ya nuestro amigo la araña Dani ¿cómo estás? préstale el culis ahí lo tienes ¿estamos listos? ¿estamos listos para el sábado? claro listos no preparados preparados vamos a pentear el día del padre ay Dios mi padre padre ahí vamos a estar en Estanzuela primera sábado te arriesgo de la delegada nuestra amiga María de los Santos muy querida nuestra amiga alternándolo con Anthony Anthony Shoto perdón que me equivoqué el dedo pequeño de Canseco el amor imposible o no sé por qué pero no lo deja así que los invitamos a todos sábado sábado ahí estaremos en esta llueva, truena, relampaguee ahí estaremos vamos a poner ahí una troza de Canseco al revés porque no llueve ese día sí, sí para que no llueve ahí ¿sabe de quién? de Laurence Rodríguez a veces lo va a hacer el jejen al cabrón entonces ahí los esperamos gracias de la sábado un espectáculo este señor le copió a Michael Jackson se viste de luce lo malo que es rosadito ese es lo malo color fusion ándale a la perra esta la araya ahí estamos pendientes así el pueblo te llevamos al pueblo también alegría ¿qué pasó pollo? ¿qué tienes? buenas tardes Miguel Canseco qué chido programa nada más para preguntarte si en Jalpa de Mesa ganó el PRD o el verde bueno todo todo indica hasta ahorita que el PRD ganó el PRD en Jalpa hasta ahorita que queda la impugnación eso va a tardar lleva larguito ¿no? ¿qué más? ni el poder del diablo apoya a Laurence cuando Laurence fue candidato nada más su mujer votó por él por eso está ardido ni el poder ni el poder del diablo rapidito ya ve que aquí la virgen decíamos nosotros que en Tacotalpa la virgen lloraba pues ya quería que el shoto que estaba en la alcaldía ya se sacara cara por un tubo del PRD en Tacotalpa Arterio Ramos la teji pues ya señores les quiero decir que ya el gigante de la política Efraín Narvá ya está esperando su constancia mayoría es el ganador del PRI pues Efraín Narvá el gigante de la política y además la virgen hizo el milagro así es que en otro punto donde ya también se da como un hecho que ya ganó es Miguel Moeno en Cárdenas ahí también ya está esperando en estos momentitos ya su boleta de constancia mayoría en Cárdenas Miguel Moeno es un bastión importante que el PRD la verdad no supo controlar ese municipio dejó que se tronara en todos los aspectos creo que usted le pregunta a un empresario ¿quiere hacer empresa en Cárdenas? dice que no ¿por qué? por la inseguridad que existe ojalá que las cosas cambien ahorita que cambia de color ojalá que eso se mejore ¿qué pasó mi estimado Pollo? buenas tardes Miguel Canseco porque el PRD no acepta su derrota a una pregunta en Cárdenas la gente por la mejor propuesta bien bueno claro así el Chelito Mari que tiene está callada saludos 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 por favor le canta las mañanitas a Johan Daniel que cumple un añito hoy de parte de su mami Brenda esta son las mañanitas pero a ver está desentonado ¿qué le pasó? no desayunamos bien el pozole está agrio con pelo mucho gator ahí ya estas son las mañanitas ya salió mejor bueno Pollo calmole mandenme el video de hoy no hay video mira el video va a estar bueno el de la tarde de 5 a 6 de la tarde donde como la mujer esta chava muy bonita un cuerpazo tremendo sancha el marido mientras platica vía telefónica con el marido por celular con el marido quien dice vieja a las 6 de la tarde tienes que estar en el cine ahí te espero el Sancho le está haciendo la chamba se baja se sube hasta la pulsa y ella dice si mi vida si y cuando le dan el chuzón ay como dice Mari dice ay me machuqué me machuqué para que vean como son las mujeres no todas para Jesús Daniel López para Jesús Daniel López de parte de su hijo Ángel Daniel que ya deje de jugar al portero Nani acá los escuchamos en el probado Coco y tal bueno saludos para nuestro amigo su bolita Jacinto el pelotero lo está escuchando allá por la colonia de Casablanca gracias hermano muy pronto ha hecho un partito su bol también claro que sí Mari dice por acá buenas tardes Dios les bendiga saludos a la señora Cristina Méndez García de la calle Lino Merino de Villa Chichicapan de un amigo de parte de la estructura de Grabur dice también saludos a la esposa del taxista José Morales la señora Gladys Rodríguez de Villa Chichicapan que fue otra guerrera oye decía yo ayer decía ayer que por la cuestión entró una llamadita algunos graburistas de gente que digan que era de confianza de Grabur el fotógrafo que llevaba hasta el dron ahí a los eventos resulta que el domingo fue la elección el lunes estaba en Cancún el cabrón en una playa paseándose ahí el famoso Oscar Jiménez tu clon ahí andaba en Cancún el compa será que huele por eso dicen Oscar es que te vimos con un chingo de vieja ya hay prepararon el dinero cuando Fede lo disimule ¿qué pasó pollo? jamás como secretario de ayuntamiento en Comarcalco ha ayudado a las personas se la pasaba nada más paseando en Cuba comiendo ñonga Laurence es un corrupto pinche Laurence shoto el cabrón hola Mari quiero mandarle felicitaciones a mi sobrinito Brian de Chichicapa que cumple 10 añitos y para mí también que estoy de marteles largos esta sola la mañana bueno me acaban de mandar un recibo voy a guardar el recibo no lo exhibas permíteme pollo aguantate tu pueblo policías estatales que fueron comisionados en los municipios para la jornada electoral se reporta que con Chichicareca nos mandan una copia de su recibo donde le dieron de viático 110 pesos hasta ahí está bien pero hoy que ya regresaron a su base le están exigiendo que devuelvan 90 pesos o sea que nomás le dieron que lo calentara y se van a quedar ellos con 30 y el jefe se va a quedar con 90 para esto ya ha firmado el recibo eso es lo que le apara a ustedes no pueden tener por qué regresar los 90 pesos simplemente así se lo digo es lo que nos reporta a la policía que muy amablemente siempre nos atienden a nosotros con su información pollo canseco la verdad de esas votaciones se han vuelto un desmouser y si la verdad la gente está decepcionada ya no queremos más mentiras y queremos acá en paraíso porque eres la neta que te quieren en paraíso porque eres la neta no voy a hablar yo que el pollo que el pollo que ojo que Mari pues a Mari la quiere la gente a Mari la quiere la gente pero desnuda claro me ganando tangas si está en esos bares ya me voy a decir Mari una pregunta ya salió pelito todavía ya 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 está Mari es virgen y tiene 10 chiquitos está como el sanate y todo ni por el cocoyol es virgen estamos tomando ay virgen nomás tiene 4 hijos no le entra 5 ni por la nariz increíble que me diga Mari Don Miguel me llevo un hombre a la cama grande el diablo no me entró eso a su máquina Mari dice que se puso una piedra no entró el hombre a la cama que está muy grande pues nosotros no nosotros ni tocó baranda dice Mari no tengo marido pero a la una llega uno y a la seis la recogió otro dato recuerde que manejaron los periódicos ayer me dice aquí también gente detuvieron a un carro suro blanco adelante buenas tardes a usted le digo el dato buenas tardes buenas tardes a tus órdenes hermano y en que actualidad no sabes cómo van los conteos en paraíso que supe que por ahí está impugnando esto bueno está el recuento en estos momentos voto por voto están logrando ellos voto por voto el pan le hicieron caso que bueno y está sumándole más votos está reduciendo en estos momentos me dicen la gente del pan está prendida trajeron abogados de México abogados de despachos también regionales y están sumándole más votos a favor de Héctor Peralta el famoso Porqui Héctor López famoso Porqui pero hasta la seis va de resultado final pero hay buena parecer al parecer compadre el pan se va a quedar con la alcaldía de Paraíso es el dato que te puedo decir porque le están apareciendo más votos que no se lo habían contabilizado a 16 que así estaban perdidos ya está a favor ya de Héctor así que va va a ser muy pero muy muy margen muy corto el tribo hermano gracias pendiente yo creo que ahorita el gobierno más cuestionado en materia de democracia antidemocracia es Arturo Núñez ahora que están apareciendo boletas como si fueran granos podridos por todas partes de Tabasco aquí en Amajago kilómetro 8 aparecieron urnas y boletas tiradas ahí ahorita me dicen que acaba de entrar la FEPADE hasta ahorita entró el fieste nada más apenas pues ya entraron en Macupana llegó el ejército la policía federal allá a contener a los tumbapatos que estaban protestando por un foro electoral supuestamente del PRI pero ya terminó acabaron sí con la instalación quemaron boletas rompieron ventanas rompieron todo pero ya se calmó la bronca y eso no va a cambiar allá Cuco Rovirosa será el candidato será el presidente ya electo a partir ya de hoy felicidades después a la gente del PRI en Macupana yo creo que volve a regresar al pasado con el caso de el mayate más famoso señores yo creo que mi gente Macupana aprende mire decía ahí alguien Canseco el pueblo es pobre es pobre y por ser pobre se dejan que le compren el voto con el propio dinero del pueblo o sea ni siquiera los candidatos sacan de su bolsa lo toman del erario público y así compran y engañan a la gente y en Tabasco todavía se burlan de los campesinos de los obreros de los más jodidos como casó en Balancán donde les pagaron el voto con billete falso de a 200 de a 500 de a 1000 ahí está reventadero los gasolineros los de la tienda montarilla dicen ¿de dónde? esto no sirve ¿y dónde lo agarraste? ¿es que me compraron el voto? ah pues regresate ¿y a quién le reclamas? ya te chingaron ¿no? por eso ganó el perro de la tienda hola porfa que laurense es un traidor nadie lo va a querer a él porque como persona es un asco traidor ya no me hable más de laurense dale fama gratis nada de eso ya malo es malo ¿qué pasó? bueno decía yo ahorita que ayer detuvieron un seguro blanco y encontraron la misma policía estatal encontraron adentro armas de hueso de grueso calibre y a dos elementos de seguridad privada y resulta me están dando la información ahorita que fueron liberados porque la propia dicen la fuente que la propia esposa del gobernador llamó a seguridad pública dijeron libérenlo ellos son gente de Amés Ramos y lo dejaron libre ni pido dijeron para que se den cuenta buenas tardes pueblo dígame bueno adelante paraíso compadre la morcilla todavía tiene sangre aquí la gente está con el profe Héctor de aquí en paraíso te hablo sabes está Bilbo compadre y vamos a ganarlo porque tenía molesta escondida gracias hermano a la gente prendida en paraíso la morcilla ya lo vale quiero decir en paraíso ya me dijo mi amigo Dani Daniel la araña me voy contigo un saco allá al festival voy a regalar el vamos allá vamos como el mero budín gracias otra llamada buenas tardes pueblo dígame buenas tardes hermano a tus órdenes mira que yo te hablo de Puerto Ceiba si y te quiero dar una opinión adelante compadre es tuyo mira nada más el doctor Barrada en Puerto Ceiba salió como ochocientos votos arriba ajá y ya no se la van a quitar al doctor Barrada yo te lo digo por experiencia ya tengo mis años claro nada más ahí en Puerto Ceiba en la primera casilla sacó el doctor más de quinientos en la primera casilla más de quinientos votos a favor y Héctor sacó treinta y cinco votos nada más pero hay que decir lo que ahí vive Barrada hay que decir los candidatos del PRD ahí vive lógico claro el lógico tiene que ganar su casilla se va como ochocientos votos arriba y ya no se la van a quitar al doctor Barrada yo te lo digo por experiencia ya no se la van a quitar compadre pues ni yo compadre ni tú ni yo decidimos allá son las autoridades electorales que están contando en estos momentos va a decidir quién se quedó con ella sale compadre ahora la suerte para la gente dime la bronca se va a ir hasta la federación no estamos de acuerdo con los resultados del domingo ahí está la gente la gente vamos al corte regresamos hoy chicareca porque hay más de madre que comentar y Mari saludos para toda la gente de independencia que nos quiere ver pero Mario yo la miro otra vez no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marque al 9931 6061 81 cabina 315 89 1600 315 62 23 y la alada sin costo 01 800 40 00 570 de Ichi Careca todos los conductores de Ichi Careca TVX Canal 16 una televisión diferente hola como están soy Axel el heredero para invitarlos a que vean todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste por TVX un canal diferente Lucha Libre del Sureste por TVX por TVX Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo o Tercera Edición Las Noticias de Tabasco México y el Mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una Televisión Diferente Anacleto mueve el esqueleto Bailazo del Día del Padre El Pachagón de Chicareca llega este 13 de Junio a Estanzuela Primera por primera vez el rey de la piratería Daniel Araña de los Teclados Y en la compra de tu boleto participas para una guayabera de 4 bolsas Y ahora para ti Boletos con la delegada Mari ¡Pablo! ¡Estamos con ustedes! ¡Síguenos! De lunes a sábado ya saben de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde en TVX y avance TVX 89.7 FM No te vuelven ¡No te vuelven allan! ¡No me vuelven allan! ¡No te vuelven Por el barro한 una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Vamos a ir escuchando, claro que sí, señores Ahí a nuestro amigo conocidísimo Recuerde, para el 27 Vamos a estar otro baile allá en Huasteca Segunda, mano a mano La vega, los teclados contra la ardilla Los teclados el 27 de junio Este sábado vamos a estar aquí en Tarquita Estanzuela Primera con La Araña de los teclados Daniel Araña y Antonizó Y el próximo 27 estaremos ya también Ahí festejando A estos grandes pueblos en Huasteca Segunda, la ardilla en los teclados Liverpool, Liverpool, la otra brisa Les ofrece Un rico desayuno, Buffet por solo Niños 99 pesos, adultos mayores 109 Autotelos Pilares Dos horas por 100 pesitos, ubicado Carretera Cárdenas, Coaxacualco Eche palo, aprovecha la promoción Y más que yo de Echecareca gratis Y que le gustó Porque La cama está suave No, dice que hay puros muebles de camasutras Dice que ahí aparte Ahí encontró aparatos ahí extraños Que le gustaron también Encontró un condón Ya que hay medicamentos Pollo, tenemos llamadita Pollo, vamos con el pueblo Buenas tardes, pueblo Díganme sus órdenes Buenas tardes, Miguel Adelante, hermano Con el señor que habló de Ceiba Sí Con Barrada ¿Será que no se aburre De estar viviendo en la puerqueta De que ve cómo tienen esas calles? Ya fue imputado Y no hizo nada por su ceiba Quiere seguir viviendo en la puerqueta No, ni Carrillo Que tampoco es ahora Presidente No ha hecho nada por esas calles Y así lo dieron al voto Bueno, es que sí, el pueblo Los madridas y más les gusta La mala vida a veces Gracias, hermano Pendiente Pues sí De entre 5 a 6 de la tarde Tenemos resultados finales ya Desde luego Ya hay que decirlo El caso de Cuco Rubrosa Ya quedó definitivo Hay la diferencia A la otra Al competidor Además es 2.000 votos Así que Cuco Ya es el candidato electo De Macupan al PRI Así La mayatada De Valerio Pues ya se quedaron Para otro tiempo No Otra llamada Buenas tardes Dígame Hermano, dime Hermano, yo creo que En Paraíso ya decidió la gente Es barrada Es barrada Y es barrada El pueblo ya decidió Y no se vale Que hoy quieran hacer un bolcoteo En Paraíso Paraíso es un pueblo de paz De tranquilidad Y si ya la gente decidió Que se respete Lo que la gente dijo Ok Compadre, pero te quiero aclarar algo Tienes razón Pero también la ley Es la ley Tienen que contar los votos Si no debemos de hacer Un mar En un vaso de agua Si ya La gente decidió Si Puerto Ceiba Si Cintepé Si Banco Si Tanque Si El Poblado Y Benjamus Ya decidieron Toda la gente Desde este lado Y del otro lado Ya se decidió también En Paraíso Pues ya hermano No debemos hacer guerra Que no haya muertos Si no van a haber muertos Bueno Eso lo dices tú ¿Para qué son las votaciones? Gracias hermano Gracias 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 Bueno No hablemos de guerra Si estamos en paz Si estamos en paz Si estamos jodidos Con guerra menos Bueno vamos a unirnos más Bueno otra cosa Yo creo que Todos tienen la razón Claro Todos tienen la razón Es su opinión La ley es la ley Están contándole Quien resulte ganador Adelante Buenas tardes Amigos Y Chicareca Los amigos del equipo De Dagoberto Lara Damos por hecho El triunfo de nuestro diputado Dagoberto Lara Sedas En Guimanguillo Ganamos la diputación Y no nos dejaremos arrebatar Bueno ahí está Digo Cada quien tiene su opinión Pero la ley A ratito Buenas tardes Buenas tardes Dígame Reina Es sobre una persona Que habló que dijo Que Barrada Tenía muchos votos Que ya Barrada Había ganado para presidente Si Si Pero el pueblo no El pueblo está con el maestro Claro Y si Barrada ganó Ganó a la mala No ganó Como debe de ser Claro Ok ¿Cuál es su nombre? Deben de ganar Arrego limpio No sucio Miren hace ratito Yo acabo de platicar Con el profesor Héctor López Pues nosotros estamos Con el profe Porque el profe Es gente Humilde Ok Y es gente del pueblo Si lo conozco Lo pide Así es El pueblo lo está exigiendo Ok Gracias Reina Hace ratito Platiqué con el maestro Héctor López Famoso Porqui Él está en el comité Municipal del PAN Esperando resultados Me dice El canseco Han aparecido Han aparecido Más votos A mi favor Y se está reduciendo Al parecer El triunfo Que había presentado El PRD A favor de Barrada Pero hasta las 6 de la tarde Es el comporto final Así que Por eso Bien dice Muno Es un pelo de sapo La diferencia Está muy pegado pues Y ahorita Hasta ahorita También Quien gane Tendrá que Enfrentar Unas impugnaciones Ante los tribunales Tanto locales Como federales Eso son Así es la ley No hay caprichos De canseco Ni caprichos Del PAN Ni caprichos Del PRI De nadie Así es la ley Cuando hay elecciones Competitivas Como en la actual En este caso El paraíso Pues son así Buenas tardes hermano Dígame Buenas tardes A tus órdenes Mira Sí adelante Bájale Compadre 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 Ey viejo Bájale tantito A tu radio Para que te escuches Al 100 Es que suena muy feo Bájale Bájale Ahora sí Adelante Adelante compadre Que ganaron Y que no ganaron Ustedes Dieron hace rato Una cosa muy cierta ¿No? No tienen la ley Y si Y si Nos respetan Como ciudadanos El pueblo Realmente Que dedique A quien va a poner Así es Porque es ciudadanía Lo que debemos hacer ¿Sí? Que nos deben respetar Realmente el voto No que el Gobernador Decida Poner A quien vayan a poner Claro Las boletas Que aparecieron Realmente Sabemos Que son las que Las que realmente Les line Está dando O son las que Realmente Están Justificando O sea Realmente No sabemos ¿No? Ahí están Embarrados Todos los bandos Ahí Los dos grupos PAG y PRD Dentro de esa institución Están agarrándose ahí Van voto por voto Y como vaya ¿No? Hermano Gracias por tu llamada Gracias En el paraíso Votaron hasta los muertos Hay personas que votaron Tres veces Entonces Tienen que respetarse La decisión del pueblo Ahí a las seis de la tarde Dice Que acepten su derrota El PRI ¿Quién podía votar Por esos rateros Del PRI? Como a Rata de Goyo Nosotros votamos Por la mejor opción Es Morena Dice aquí Este mensaje Bueno Aquí repito Ya señores Repito Y el que gane El reto es ¿Cómo va a imponer La ley? Si El problema es que Si alguno Que compraron voto ¿Cómo le va a exigir? Después que El pueblo ¿Cómo va a exigir A su autoridad? Si le dieron Una bañadita Antes de todo No va a haber Ni la intención Del presidente Que compró los votos Yo te pagué ya ¿Y qué penoso sería Que llegaras con tu? A mí no me interesa Que me ladres Yo ya te pagué Yo estoy en el poder Y punto ¿Y qué penoso sería Que llegaras con tu credencial De la historia Y tu solicito? Es que necesito Pero si yo te pagué Ya te pagué 200 pesos Ya te lo viste Entrago en tu pedo ya Saludos Saludos para todos Nicolás Bravo Independencia Que nos escucha por allá Adián Adián Besito para todas las solteras Adián Vamos así Vamos De 5 a 6 Estamos con ustedes Gracias Pueblo Al ratito Tenemos información completa Órale 2 5 5